Una conversación difícil Los participantes se dividen en parejas y se miran entre ellos Los participantes A les cuentan a los participantes B un problema personal que poseen y no saben cómo resolverlo El participante B solo debe escuchar Luego de un determinado tiempo, el participante B podrá validar con el participante A lo que escuchó Este ejercicio ayuda a ejercitar la escucha activa, una práctica no muy común en la actualidad